¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este canal de plandeenfoque.com lo que vamos a ver en este vídeo es cómo hacer retargeting y segmentar el cliente. Anteriormente vimos un vídeo que se movía un pelín, hoy vamos a centrarnos con pantalla fija, pizarra y vamos a volver a explicar la estrategia de hacer retargeting o remarketing, como quieras llamarlo, y alcanzar al cliente, segmentarlo, o sea, saber de qué nicho, de qué sector o de qué tipo es y a cada uno hacerle la oferta adecuada. ¿Cómo funciona esta estrategia? ¿Funciona? ¿No funciona? Funciona. Casi todas las empresas están vendiendo del orden de un 50% más con este tipo de argucias o de estratagemas para llegar al público real. ¿Y en qué consiste realmente esta estrategia? Bueno, realmente consiste en que nosotros tenemos un universo de gente en la red, identificamos los que están más interesados y al final acaban cayendo poco a poco a medida que van cayendo en la venta. Es una estrategia que se llama de Funnel con dos Ns e intentaré no hablar, Klingon es un embudo. El Funnel es un embudo y por ese embudo pasan diversos intereses sobre nuestro producto que está al final de ese embudo. Mi nombre es Juanjo Amengual, estoy desde el 88 en esto del marketing, las ventas y la comunicación. Te invito a que te suscribas en este canal poniendo el subscribe y si estás en YouTube o que simplemente te suscribas en cualquiera de los canales de podcast o qué sé yo. Donde estés y donde encuentres que des un like, que comentes y si tienes alguna duda coméntamela. Veamos cómo funciona el retargeting y esta vez con pizarra fija para que no se nos vaya todo esto de madre y nos mareemos con el ir y venir del movimiento. Bien, vamos a hacer la jugada de nuevo en otro vídeo de este canal lo vais a ver pero aquí lo vais a ver más fijo. Nosotros en principio lo que queremos hacer es determinar los intereses de nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos determinado tipo de clientes, clientes que tienen un interés en un producto amarillo, en un producto verde o en un producto rojo. Este tipo de clientes que tenemos aquí, por estos tres imanes, lo que nosotros determinamos es qué es, cuáles son las dudas que tienen o las necesidades estos tres tipos de cliente. Una vez identificamos qué dudas o necesidades tienen, pues basta poner el gancho. Esto es como si fuéramos a pescar. Esto es un anzuelo. ¿Y qué gancho vamos a poner con marketing de atracción? Bueno, lo que vamos a hacer con marketing de atracción es poner una solución al problema del cliente amarillo, al problema del cliente verde y al problema del cliente rojo. Este señor tiene un problema A, este señor tiene un problema B y este señor tiene un problema C. ¿De qué vamos a hablar en marketing de contenidos? Bueno, pues vamos a explicar una solución a estos señores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos una web donde tenemos un contenido, un contenido A, un contenido B y un contenido C, donde ese contenido lo que hace es solucionar el problema de cada uno de nuestros clientes. Primero identificamos cuáles son esos diez problemas habituales o diez necesidades de esos clientes. Si sabemos sus necesidades, podremos saber de qué manera engancharlos y luego hacer retargeting según el interés o remarketing según como quieras hablarlo. Bueno, pues tenemos estos tres contenidos y tenemos estos tres clientes que tienen estas tres dudas o necesidades de mercado. El ponerlo en circulación, cada uno de los contenidos que solucione esto, aunque sean productos, anuncios, ofertas o simplemente contenidos de cómo solucionar tu problema financiero, cómo solucionar tu problema de ventas, cómo solucionar puntos suspensivos, tú sabrás qué problemas tienen tus clientes. Y si no lo sabes, deberías preguntarlo, porque la oreja sirve para mucho en ventas y el saber qué opina, qué necesidades, qué problemas tiene tu cliente es lo primero que deberías saber. Hagas lo que hagas, aunque seas ingeniero nuclear. Lo cierto es que si yo soy capaz de ofrecer, con lo que nosotros llamamos tráfico pagado, campañas de marketing en... Vamos a poner Facebook, vamos a poner LinkedIn, vamos a poner Google en búsqueda... Podríamos poner otros canales, pero me paro ahí. Si yo lo que hago es identificar quién es el amarillo, quién es el verde, quién es el rojo, me explico. Si el rojo es un director financiero de empresa de 50 empleados que está situado en Madrid, hay elementos para saber, como LinkedIn, o web bases de datos para saber quiénes son estos señores o señoras. Vale, pues yo hago campañas y todo aquel que me clique en este público objetivo, en la noticia C, lo que hago es, si entra en mi web, hay una cosa que se llama Pixel, que es un código que te lo da Facebook, te lo da LinkedIn o te lo da Google. Con este código, que no tienes por qué ver, simplemente se lo envías a tu webmaster, identificamos todo aquel que entra en determinada noticia. Por ejemplo, en la C. Automáticamente, tanto Facebook, LinkedIn como Google, nos guarda en una bolsa, que nosotros no vemos, nos guarda todos aquellos señores que han tenido interés en el C. Voy a poner aquí pequeños Cs para que lo veáis. Nosotros no sabemos quiénes son, no nos van a dar ese dato, pero sí que podemos hacer campañas solamente a los que han venido a ver la noticia C. Claro, y ahí va el retargeting. Lo que hacemos es campañas a personas que sí han demostrado un interés en este problema C. Y le ponemos a estos señores una etiqueta, un tag. ¿Qué es más fácil venderle? ¿Al público en general del mundo mundial tu producto o a aquel que ha demostrado, además de estar en ese sector en el cual puede ser interesante que sea cliente tuyo? Y además ha demostrado en varias ocasiones que ha visitado esa solución al problema. Si hacemos una campaña a ese segundo, será mucho más fácil vender. Estarás de acuerdo. Bueno, pues de hecho, el retargeting funciona así. Por eso, si ahora mismo tú vas a buscar, pues vas a buscar, por ejemplo, patinete eléctrico en Google, es muy posible que en tu navegación por el país, por el mundo, por Facebook, incluso por Linkedin o por Twitter, curiosamente veas anuncios de ofertas de patinetes eléctricos. Porque tú ya has demostrado un interés, se te ha captado tu cookie, ¿te suena? La gente como nosotros, los que estamos en marketing, sabemos cómo llegar al personal que ha identificado ese interés y lo que hacemos es hacer campañas de retargeting a las personas que han demostrado un interés. Y les perseguimos. Y me vas a decir, ¿y eso funciona? Eso funciona. No todos van a comprar, pero si al cabo de un mes te estamos machacando con ofertas de patinete y tenías un cierto interés, no me atrevo a decir que tanto por ciento acaban comprando. Pero en muchos sectores es muchísimo. Por eso funcionan las campañas de retargeting, que lo que hacen es campañas de marketing y vuelven a hacer una campaña, pero solamente a los que han demostrado ese interés. De alguna manera, lo que estamos haciendo realmente es seguir lo que es el funnel, lo que es la denominación de elite. Vosotros sabéis que elite es un prospecto. O sea, yo tengo mi público objetivo, o sea, el 40 millones de personas que hay en España, por decir algo. De esos 40 millones, ¿cuántos son clientes objetivos tuyos? ¿Cuál es tu mercado? No. Oye, pues tu mercado van a ser directores financieros, directores de... o van a ser particulares o mujeres de 40 años o chavales que viven en zonas rurales porque compran para agricultura. No lo sé. Define tu público objetivo. Es lo primero que tienes que hacer. No sabes quién es tu cliente. Y no son todos. Nunca son todos. Una vez determinamos quién puede ser un elite, elite es un palabra americano, es prospecto. ¿Quién puede ser un potencial cliente tuyo? Tú lo has definido ya, ¿no? Es un director financiero, es un joven de 40 años, de una zona rural, de una gran ciudad, o simplemente tú tienes tu tienda en Madrid y quieres ofrecer un servicio solamente para la gente de Madrid. Pues tu elite es gente de Madrid con determinadas características. Eso es tu elite. Cuando ese señor demuestra un interés en tu producto porque te lo ha pedido vía web o simplemente te ha visitado después de haber hecho un anuncio, ese señor ya se convierte en un HQ. HQ, elite, es un High Qualified Elite. Siento tener que hablar en Klingon, pero así lo denominamos. Podrías decir que es un prospecto de alta cualificación. Vale, os lo compro. Vamos a poner que es un prospecto de alta cualificación. O sea, que es un cliente potencial, que ya no es un cliente del mundo mundial de 40 millones de habitantes de España, 45 millones. Ya es un lead potencial y este señor ya nos puede comprar. Si este señor, además de comprarnos y visitarnos varias veces, visitarnos, podemos hacer una gestión con él, una llamada que nos dé su mail a cambio de un PDF de interés, etc. Y nos llama y nos solicita una propuesta o entra en nuestra tienda varias veces, ese señor se convierte en un, vamos a ponerlo, HL. Es un hot lead, es un lead caliente. Ese señor no solamente tiene un interés, sino que lo ha demostrado varias veces y tiene una intención de compra. Aquí es donde hay que hacer el retargeting. En estos dos campos, cuanto más cerca está de la compra y de ser un cliente, que es el último pozo, el último cuadrado, cuanto más cerca está, más acciones hay que hacer de retargeting. Y estas campañas nos permiten hacer retargeting. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues apúntate en plandeenfoque.com y te iré contando cómo. O apúntate en plandeenfoque.es y apúntate en nuestros cursos donde formamos sobre eso. Ahí está el kit de la cuestión. Identificar a tu cliente, saber cuál es el itinere, dónde compra, dónde alcanzarlo y a medida que vaya entrando en tu web y vaya entrando en este embudo, ir atacando los más calentitos para que se vayan produciendo ventas. Esto es el retargeting. Espero haberte lo explicado con, bueno, pues por lo menos con la pizarra súper interactiva. Ya sabes que en este canal tendrás muchísimas más informaciones para seguirlo. Solo tienes que apuntarte aquí, estar al día y si no, aquí hay otras ideas para seguir e informarte sobre marketing. Un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós!